Son tan amables, una disculpa enorme, concepto y contenido de bioética en los planes y programas de la Anticienciatura, de la Anticienciación de Ciencias Teológicas y de la Ciencia. Los autores de este trabajo son David Sebastián Montreira Cinta, Carlos Kerbel, Manco Aurelio, Pérez Hernández y el profesor Edith Kepel. Bueno, buenos días. Voy a tratar de ir como, de entrar directo al punto, porque la verdad también era muchísima información y me preocupa que no quede como bien presentada el video que tenemos. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, la cuestión bioética empieza a desarrollarse mucho desde el último ciclo a partir del gran desarrollo también que tienen todas las ciencias geológicas y que permite una intervención cada vez mayor del ser humano sobre los sistemas vivos. Esto trae consigo preguntas sobre la responsabilidad que tenemos los seres humanos en el terreno de estos sistemas, lo que debe o no debe hacerse, lo que debe o no debe regularse, etc. Y bueno, todo esto desemboca finalmente en la cuestión bioética, que es un término nuevo que sobre el último ciclo. Hay dos como vertientes principales, una representada por Van Botter, quien plantea una bioética en sentido más amplio, más atendiendo hacia una ética ecológica, y otra presentada por Heleger, que la enfoca más hacia una ética biomédica, digamos, cómo tratar a los seres humanos que son tanto pacientes de una intervención médica o que participan en un experimento, digamos, científico. A nivel mundial y durante mucho tiempo, el enfoque que predominó fue el de Heleger, como puede leerse todavía mucho en los documentos muy recientes de la UNESCO, el enfoque biomédico es el que predomina. Sin embargo, cada vez se reconoce más y más la necesidad y la importancia de regresar al concepto amplio, ecológico planteado por Potter. Creo que como estudiosos de las ciencias biológicas consideremos que es muy relevante. México no es la excepción, la Comisión Nacional de Bioética tiene este enfoque biomédico, pero por ejemplo en la UNAM ya podemos encontrar una punivencia de ambos enfoques, mientras que en la Facultad de Medicina, en sus documentos, en sus engañamientos, predomina obviamente en el enfoque biomédico, hay trabajos, grupos de trabajo dentro de la Facultad de Filosofía, por ejemplo el grupo de Juliana González, que necesito mucho que desconozcan, ha tendido cada vez más a enfocarse en una ética de corte ecológico. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, creo que simplemente es un elemento formativo importante para cualquiera que trabaje o aspire a trabajar en cualquier cosa que tenga que dé conciencias biológicas. Y para comatilizar un poco más lo que les vamos a presentar, hay algunos otros antecedentes en la UAM que nos sirvieron como parte del CREADO. Primero la creación de la Comisión de Ética de CBS en 2010, la implementación de los otros planes de estudio que prácticamente acaban de empezar a funcionar hace un poco tiempo, y aunado a esto, aunque no fue concretamente el CREADO, sino por parte de la UAM en general, la firma de la Carpa de la Tierra por parte del rector que sucedió también el año pasado, que es un documento que finalmente también tiene implicaciones muy tendientes hacia una bioética en sentido UAM, en sentido ecológico. A partir de estos acontecimientos en la UAM y de todo el contexto bioético que tenemos, nos planteamos algunos objetivos, los dos objetivos básicamente. Primero, conocer cuál es el concepto de bioética que maneja la Comisión de Ética de la División, para ver hacia dónde se enfoca, comparándolo con todas las instituciones, esa enfocación ecológica, en cambio médica, cómo lo maneja. Y además revisar la presencia de este concepto en los planes y programas de estudio de la División. Es un estudio que acabamos de hacer hace poco, es la primera vez que intentamos hacer algo así, y creo que, no sé, espero que los resultados, había que pulirnos más, igual que el trabajo que estábamos haciendo hace rato, pero espero que les digan algo, ¿no? ¿Cómo hicimos esto? Bueno, primero, obviamente, revisamos sobre el concepto de bioética presente en los documentos oficiales de la Comisión de Ética, en los lineamientos, en el reglamento interno, tratamos de extraer el concepto de bioética que manejaban, y para generar a partir de estos documentos y de estas aproximaciones una lista de 20 palabras clave, de 20 sustantivos que estuvieran relacionados con el campo semántico de la bioética, siguiendo un ejemplo de la doctora Paulín, un estudio parecido que realizó en la UNAM en el 2012. Además, siguiendo las recomendaciones del profesor Mendieta, quien hizo un estudio parecido con el concepto de sustentabilidad, que probablemente lo conozcan, lo recuerden, dividimos las licenciaturas de la CBS en tres grupos, ¿no?, de acuerdo a su enfoque, y les añadimos a cada grupo cinco palabras que serían complementarias de acuerdo al enfoque de cada uno, ¿no?, que tuvieran también que ver con el campo semántico de la bioética. ¿Qué hicimos ya con estas listas? Bueno, simplemente buscar coincidencias con nuestras listas de palabras en los planes de estudio, en los programas de las SUEAS, de las licenciaturas de la división, simplemente poniéndolas en la herramienta de búsqueda de Doha-Crobat. Obviamente, después había que hacer una desambiguación de todas las palabras encontradas de pruebas de contexto semántico antes de contabilizarlas, porque, pues, si Doha-Crobat te muestra la palabra ley, por ejemplo, tiene una acepción moral muy clara, pero en el contexto se refiere, por ejemplo, a las leyes de Newton o a las leyes de Mendel, pues ya no tiene el campo semántico de la bioética allí, ¿no? Entonces, todas las coincidencias que encontrábamos las fuimos revisando en su contexto semántico antes de contabilizarlas y simplemente pasarlas a una tabla de Excel. Como verán, es un método muy sencillo, muy difícil de seguir y que evidentemente deberá como seguirse trabajando y perfeccionando, pero bueno, estamos a lo que le damos. Algunos resultados, ¿cuál fue uno de los primeros resultados que encontramos? Creo que también es muy interesante. Primero, la comisión de ética no maneja o no tiene una definición del concepto de bioética. Sin embargo, la forma como la comisión de ética se aproxima a la ética, como la plantea, como la aborda, nos recuerda mucho al concepto de bioética, al ámbito, en el sentido ámbito, en el mismo seriático-lógico, lo que creo que es muy adecuado a la retrabajo que se realiza dentro de la división. Esta es una de las aproximaciones que se presentan en sus documentos al concepto de ética, hay más, ¿no? Y basándonos en todas ellas, bueno, les presentamos las palabras clave que usamos para mostrarme en estudio, las 20 palabras generales. Aquí además, estamos señalando si tienen más que ver con el campo semántico de la moral como una componente de la ética o de la ética en general. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo hablando de temas de educación. ¿Por qué la moral se refiere más a normas, a costumbres, a reglas que se siguen sin necesariamente ser consciente de por qué la sigo o por qué lo hago? Mientras que la ética siempre es inseparable de este elemento de conciencia, de reflexión, de pensamiento crítico, de por qué estoy tomando una u otra decisión, por qué debo o no debo hacer una cosa. Creo que en un contexto de educación es importante esta distinción. Los bloques y las palabras adicionales, por si les interesaban, es parecido a las biologías que quedaron en un grupo por tener un enfoque más hacia la observación por los sistemas vivos, hidro y producción animal, más que ver por intervención sobre esos sistemas vivos, y bueno, las ingenierías están totalmente dedicadas a intervenir y modificar esos sistemas vivos. Las palabras adicionales lo van a parar mucho. Lo que hicimos ya, teníamos estas listas, las metimos a nuestro buscador, buscamos el contexto temático y lo primero que les podemos presentar es cuántas coincidencias con las palabras de estas listas hubo para los planes de estudio y los programas de webas de cada licenciatura. Podemos ver que los contenidos, las coincidencias que encontramos son muy diferentes en cada una de las licenciaturas y en cada uno de los bloques también. se hace todavía más claro esto o más evidente si además presentamos cuántas de estas palabras que encontramos son características del campo semático-aléctrico y cuántas de la moral. Por ejemplo, que a pesar de que en ningún gran contenido casi todas estarían enfocadas, digamos, a aprender reglas, las costumbres, principios de ese libro no tanto a la reflexión ética. Bueno, esto me lo salto. Son cosas interesantes, pero algunas de las palabras no aparecen y esta última cosa es importante también para el contexto de educación. La mayoría de las palabras que aparecen no tienen una recurrencia dentro de los programas de webas. ¿Qué queremos decir con recurrencia? Por recurrencia, queremos decir que la palabra no apareciera solamente una vez de forma aislada dentro del programa de estudios, sino que si digamos aparecieron los objetivos volviera a aparecer en el contenido sintético o volviera a aparecer en la bibliografía o en alguna otra parte del programa de estudios. Esto nos indica que la palabra no solamente está apareciendo en un plano discursivo, sino que realmente se le está tratando de incluir como parte de la formación planteada en el estudio, a nuestro parecer. Si vemos esto, podemos ver que, por ejemplo, de las, no sé, 69 webas que hay en hidrobiología, 39 tienen coincidencias, con palabras reales, pero solamente 5 tienen una recurrencia dentro del programa. ¿Qué serían ya? Para concluir, bueno, les digo, no hay un concepto de bioética definido por la Comisión de Ética, pero nos parece que la forma como se aproximan a la ética tiene más que ver con este concepto amplio, ecológico, de la ética, de la bioética, que es muy adecuado al trabajo que hacemos. Sin embargo, este concepto nos parece que está disperso y no se le maneja como un elemento formativo dentro de los planes y programas de estudio de las licenciaturas. Propuestas y recomendaciones que quisiéramos hacer a la Comisión a partir de esto. Sería bueno primero que propusieran alguna definición en el concepto de bioética, creo que sería importante, además de que ejercieran las facultades de ejecución que se plantean en los documentos oficiales de esta Comisión, que dice, puede hacer simposios, puede organizar encuentros, puede hacer debates, puede hacer talleres, creo que sería importante para promover esta problemática, y además, quizás que tuviera la facultad de opinar sobre el contenido de los planes y programas de estudio en cuanto a ética y bioética. Como perspectivas futuras, nada más les explico muy rápido, obviamente lo que está en los documentos y los planes no quiere decir que la comunidad universitaria no tenga estas actitudes o estos conocimientos de bioética. Entonces, lo que sería sería hacer un estudio, digamos, una encuesta para ver si en la comunidad se refierta de otra manera más vivencial, no sé, los principios de bioética que estamos manejando están estipulados dentro de los documentos de la Comisión. Y pues ya, creo que sería todo. Perdón si me pasé mucho, pero era demasiada información y todavía nos faltó más. Muchas gracias, David. Continuamos entonces con el siguiente trabajo, conocimientos previos de matemáticas en la División de Ciencias y de la Salud.